Un grupo de más de 50 estudiantes se dieron cita en la eliminatoria local de la 22ª versión del concurso nacional de oratoria que aquí promueve y realiza Comulcet y que esta vez se realizó en la Capilla de Jesús. Los jurados valoraron la importancia de este evento. Felicitación a los directivos de la cooperativa. Este evento tan importante a nivel de provincia y del sur de Santander. Realmente vale la pena reconocer este esfuerzo que adelanta la cooperativa. Felicitaciones a estos muchachos y a los que se presentaron. Todos los que subieron aquí fueron ganadores porque el solo hecho de presentarse, de tener la capacidad de coger un micrófono ya es ganancia. Para todos felicitaciones, para ustedes nuestros reconocimientos. Agradecimiento al público que ha venido acompañando, sobre todo a los profesores de los dos colegios que nos consta, han sido permanentes veedores, estimuladores de esta categoría de oratoria. De parte de nosotros, jurado, gracias a todos por haber confiado. No los conocemos sino en la forma como lo hicieron hoy. De manera que lo único que nos embarga es el de que hayan sido seleccionados los mejores y eso sería nuestra retribución. Pero la noticia agradable, de verdad agradable, es la que les voy a decir. En la puerta de esta iglesia tan bonita, tan bella, me encontré nada más ni nada menos que con un santandereano que tiene raíces, ascendencia barichara, por su señora madre. Se llama José Luis Ramírez León, es nada más ni nada menos que ministro plenipotenciario, representante alterno en la misión permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos. Es embajador nuestro prácticamente en la OEA, en Washington, en donde vive. Yo le pido un aplauso para él y que tenga la amabilidad de pasar acá. De verdad gracias, doctor José Luis, porque él simplemente curioseando le explicamos de qué se trataba y se emocionó más que nosotros. Yo, porque es que tengo un hijo y él va a contar la historia que está vinculado con este tipo de cosas y de pronto nos podría vincular y barichar a tener el gozo y la dicha de alguien tan importante, conocedor de esas materias, que nos diera unas ilustraciones. Doctor José Luis, sobran las palabras, tenga la bondad y le cedo el micrófono. Un aplauso para el doctor José Luis Ramírez León. No, no, le agradezco muchísimo al doctor Gómez y por supuesto a la cooperativa, a la directora, pero muy especialmente a estos muchachos. Y lo digo con todo el orgullo, las niñas que están muy bien representadas en el concurso. Yo creo que en la medida en que pasa el tiempo y pasamos de ser unas sociedades machistas a unas sociedades más inclusivas y donde la mujer tiene un papel determinante, me alegra muchísimo que sean niñas las que estén aquí en una posición mayoritaria. No por mis compañeros de género, los muchachos que también lo hacen muy bien, pero de verdad que marca una diferencia y eso es muy positivo. Yo quería decirles dos o tres cositas ahora ya que me echó a la piscina el doctor Gómez y tengo que decir algo. Primero, mi mamá, aquí Barichara, adoro este pueblo, quisiera volver algún día también, soy de Bucaramanga, pero tal vez comentarles que por las cosas de la vida, una señora Barichara llega a Bucaramanga y su hijo termina siendo diplomático en Washington. Lo que les quiero decir con esto es que todo lo que ustedes están haciendo en este momento, así no lo valoren completamente, es lo que les está preparando el camino para hacer la generación de relevo que viene para más adelante. Entonces, tómense esto con mucha seriedad, crean que cada cosa que están aprendiendo, cada cosa que están practicando, este concepto de la eroatoria, de poder expresarse en público en la forma en que es, poder hacer llegar las ideas, es lo que le permite a las sociedades salir adelante. Es parte de lo que yo hago en mi día a día como representante diplomático de Colombia, defendiendo los intereses de Colombia ante la organización de los Estados Americanos. Allá estamos 34 países, yo defiendo como diplomático los intereses colombianos. Y para eso hay que saber cómo contar las historias. Decía el maestro Gabo que lo importante no es la historia, sino cómo contarla. Y si uno sabe contar los cuentos y sabe presentarlos en la forma que es, logra motivar y logra vender las ideas. Entonces, creo que ese es un punto esencial y ojalá lo tengan en cuenta. Y le decía al doctor Gómez que por esas cosas del destino que mi maestro en la vida, Carl Jung, el psicólogo, llamaba destino y sincronicidad, estábamos hablando con mi primo ahí en la puerta, pasa el doctor Gómez, nos oye, se acerca, sabemos, nos enteramos por él que este es un concurso de oratoria, y resulta que mi hijo es un apasionado de la oratoria. Mi hijo lleva viviendo 17 años por fuera de Colombia, de los 19 que tiene, pero no me atrevería a decirles que más que ustedes, pero casi igual de santandereano que ustedes. Lleva Colombia por dentro, vive su país, adora a Barichara y está en el equipo de oratoria, estuvo en su high school y ahora en el equipo de la universidad, que es la segunda universidad en Estados Unidos en oratoria. Tiene un equipo impecable, y van y compiten por todo el país, y van a Europa y demás. Y yo sé que a él le fascinaría compartir las experiencias que ha tenido con ustedes. Ahora que los veía pasar acá, a veces cuando lo veo a él en las competencias, y van seleccionando y van pasando ahí adelante, sé lo importante que es y la expectativa de los que pasan adelante y los que no pasan. Y él muchas veces no ha pasado, en algunas ha pasado adelante, pero se mantiene y sigue adelante. Él hace parte del equipo de la universidad, que además realizan allá unos campamentos de verano, van 400 muchachos de todos los colegios de bachillerato de Estados Unidos, y durante tres semanas les dan, en ese campamento de verano, toda una preparación para oratoria. Y yo creo que a él le fascinaría poder compartir con ustedes todas estas ideas, porque le fascina enseñar y le fascina compartir lo que sabe. Entonces, así sea un poquito de sangre Barichara diluida, pero él lleva también su sangre Barichara en el cuerpo, y lo que podemos hacer, le decía al doctor Gómez, y podemos coordinar, yo me encargo y sé que le va a fascinar hacerlo a él, por Skype al menos poder programar una, dos o tres charlas y que él les cuente el cuento. Y les aseguro que les va a gustar, porque tiene una forma agradable de contar el cuento. Insisto, ya que el doctor Gómez me botó al agua, pues tengo que salir con algo, para no hacerlo quedar mal. Esa sería la idea, y les agradezco a ustedes más bien, y a ustedes métanse en la cabeza algo. Ustedes pueden llegar a hacer el día del mañana lo que quieran, y lo que quieran está aquí en la mente de cada uno de ustedes. Para ustedes que están allá sentados, lo mismo, sigan adelante, educación, trabajo y esfuerzo como les enseñan en sus familias, en sus colegios, y créanme que pueden llegar bien lejos. O si no, como un hijo de una señora Barichara puede terminar siendo diplomático en Washington. Eso está ahí, eso está para todos, es simplemente una cuestión de esfuerzo, constancia, métanse eso en la cabeza y pueden llegar a donde ustedes quieran, eso va a ser muy importante en la vida. Este tipo de eventos no se puede quedar solamente en Barichara. Ustedes son privilegiados, y lo decía hace algunos días, en un evento de baile, danza internacional que se tuvo en la vereda Santelena, y en una de las instituciones educativas de acá. Al tener este tipo de eventos, que en San Gil no los hay, ni en otros municipios no los hay, como el doctor José Luis me decía, esto es el pilar, la base para lo que uno quiera hacer en la vida. Con toda seguridad que ustedes van a tener estas fotos, pero recuerdo cuando ganaron o clasificaron un concurso de oratoria, cuando ya tengan cargos o esté cada uno ejerciendo en su diferente profesión, como un recuerdo de cómo inició todo este proceso, igualmente para quienes no clasificaron. Queda muchísimo por hacer y por corregir, pero yo sí quiero motivar una vez más con la presencia de Sandra, que estábamos hablando ahora, para que se promueva este tipo de actividades, con el apoyo, por supuesto, de entidades como Comuncep, que sin lugar a dudas es quien hace posible que este y otra serie de eventos, el de coplas, el de danza, el de tantas cosas que organiza Comuncep, se pueda realizar en otros municipios, y de pronto tengamos una eliminatoria regional de la provincia de Guanentá, con participantes de otros municipios. Creo que esto le ayudaría muchísimo a los muchachos. De modo que simplemente agregar eso, que este tipo de eventos los podamos llevar a otros lugares, y que bueno, ustedes, reitero, son privilegiados al tener este tipo de eventos y que podamos tener el apoyo a diferentes entidades. Tres fueron las categorías participantes con diferentes temáticas. Los jurados escogieron los nueve representantes que participarán en la ciudad de Bucramanga en la eliminatoria departamental el próximo 22 de agosto. El tema con el que fui ganadora fue cuál es tu rol en el modelo cooperativo. Gracias a Comuncep por haberme permitido participar nuevamente en el concurso de oratoria. Gracias a Dios obtuve el primer puesto. Es una felicidad grande porque puedo representar mi colegio. Gracias a los profesores que estuvieron ahí para estar aprendiéndome los discursos. Me sentía muy segura cuando lo dije. Fue una experiencia de verdad muy bonita. Y me siento muy feliz y ahorita con ganas de representarlos a todos los Pateamarillos en Bucaramanga.